En Rai, tierra de vinos. Bueno, sobre todo para darte las gracias, ¿eh? Por todo lo que nos has dado esta temporada. Siempre a vosotros. Para mí es un honor estar contigo y estar en el programa Tierra de Vinos, porque, bueno, representa la defensa del vino, de su cultura, y eso para mí es muy importante. Y si puedo colaborar con ello, pues, encantada. Lo haces, y lo haces estupendamente. Y hoy, con un vermouth de Montilla. Pues sí. Es un vermouth, se llama vermouth ecológico Robles, como su propio nombre indica, es uno de los vermouths. ¿Cómo se nota dónde has estado tú en los últimos días? Mira, es que tú sabes que a mí Córdoba me tira mucho. Amo Córdoba, amo Córdoba y los cordobeses, y a Montilla. Y, bueno, este es uno de los vermouths que ha elaborado Ecológico Bodegas Robles, a partir de vinos generosos de uva Pedro Ximene, ecológica. Y, bueno, están elaborados en una maceración natural. Lo que hacen es que dan, expresan el vino, la tierra, la uva. Para colmo, es que, digo para colmo, porque es que no sabes qué suerte he tenido de ver entre los viñedos cómo está plantada la cubierta vegetal, que tiene especies silvestres autóctonas de allí, de raíz corta, como puedan ser las trebolinas, las amapolas, leguminosas. Y lo que hace esta cubierta vegetal es que libera los nutrientes necesarios para que la uva tenga un momento óptimo de crecimiento y saludable. Y luego, pues, le da gran calidad a esa uva y, por supuesto, atrae insectos que son beneficiosos, que controlan las plagas. O sea, que estos vinos no tienen nada químico. Con lo cual, a mí eso me da, pues, mucha confianza, evidentemente. Y de eso habéis hablado mucho en Corracimo estos días atrás, por allí, por tierras cordoesas, ¿no? Sí, sí, he tenido la suerte de coincidir en mi mesa de cata con unos expertos en vinos. Yo siempre aprendiendo, ahora lo estaba comentando con los compañeros de la radio, me encanta ir a ese tipo de eventos porque se aprende muchísimo. Mucho, mucho. Tuve la suerte de que la enóloga de esta bodega, precisamente, de bodega Roble, Rocío Márquez, que es, aparte de una espléndida enóloga, es una maravillosa persona. Cariñosa, amable, como todos los de allí, los de aquella tierra. Porque cuando estás allí, te miman, te miman. Así que, encantada, he aprendido muchísimo. Estupendo. Pues vamos ya con la cata propiamente dicha de Bermude Montilla. Te quiero comentar que estos señores, por familia Robles, están haciendo vinos desde 1927. Y ahora mismo está la tercera generación, que fue la que tomó el renevo y que necesitó incorporar esta viticultura ecológica y trabajar con las levaduras autóctonas, que son las que realmente te van a dar lo que tú le des a la tierra, es lo que te va a devolver. Y eso es así, se nota, se nota. Ellos tienen una premisa que es, más que progreso, somos partidarios del regreso. Entonces, quieren mantener los principios de los abuelos, pero con la tecnología que tienen ahora. En otras palabras, elaboran vinos que pertenecen a su tierra. Así es. Y mira, vamos a echar un poquito de este Bermude. Mira, nada más que el sonido ya te dice que tiene cuerpo. Es un Bermude, evidentemente. Entonces, es muy brillante. Ves que tiene un color ámbar oscuro, con unos ribetes ahí dorados preciosos. Si te lo llevas... A la nariz. A la nariz. Tiene una fragancia. Empiezan a interactuar los botánicos. Sí. No tiene exceso de botánicos, que eso a mí me encanta en un Bermude. No me gusta que sobresalgan esos botánicos y que a lo mejor tenga la boca llena de canela o de clavo. Aquí está totalmente todo... Muy equilibrado, ¿no? Muy equilibrado. Entonces, tiene unos toques de piel de naranja y de mandarina. También unos toques muy leves de limón, pero que son muy, muy agradecidos. Y mucha potencia en aroma de pasas, miel... Date cuenta que estos vinos están pacificados, con lo cual hay una concentración de azúcar muy grande. Vamos a llevarlo a la boca. Es amplio. Como hemos dicho antes, está muy bien estructurado y muy bien equilibrado. Tiene un final de boca muy agradable, que claro, te recuerda a los vinos de los que procede, que son los vinos generosos. Entonces... Es que no hay color, ¿eh? Un Bermude hecho con vino generoso de Andalucía, con un Montilla, con un Jerez. Sí, sí. Tiene un salto de calidad espectacular. Sobresalen los cítricos, también flores blancas, como el azahar. Es un vino que recuerda a su tierra. Y qué mejor que beber algo y que te vaya recordando y te vaya llevando, en este caso, a Montilla. Bueno, pues hay que dar la enhorabuena a los cordobeses y a Montilla por este Bermude, que además es muy apetecible para estas fechas que llegan. Acabamos de estrenar el verano, o sea que para el aperitivo es fantástico el Bermude. Engrados, en copas. De estas características, ¿verdad? Y puedes combinarlo con cualquier tipo de comida, es bastante versátil, ¿eh? Puedes hacerte rollitos de ahumados, también con esta comida mexicana que hay tan agradable como son los nachos con el guacamole, o salsa de tomate, o tomates confitados, o incluso pescados. O sea que es muy versátil. Se puede maridar con lo que queramos. Estupendo, pues nos quedamos con esta recomendación de mis catas, como siempre hacemos. Y querida Carmen, seguimos en contacto este verano en Tierra de Vinos, que va a haber mucho que contar a lo largo del verano. En la plataforma podcast de Canal Sur continuaremos con algunos programas especiales que vamos a ir colgando, porque es verdad que hay mucho, mucho por delante. Mucho. Y además, como empieza todo esto a renacer de nuevo, ¿verdad? Sí, qué alegría. Pues mejor que mejor. Gracias, querida amiga. Gracias a ti siempre y a vosotros. Gracias y a todos vosotros, pues hasta la próxima temporada aquí en la revista de Rai. Gracias, gracias y mil gracias por estar con nosotros cada jueves en la radio. Y tenemos muchas ganas de seguir contándoos cosas en Tierra de Vinos. Y sigue, la revista de Rai. Gracias a todos, buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.